Exactamente, es una fecha especial y más que nada agradecido al Consejo Liberante de la Municipalidad de Jujuy por reconocer y honrar a nuestros 43 caídos el 14 de diciembre de 2015 en un trágico accidente. La verdad que es un honor participar de este evento y un reconocimiento a los caídos y principalmente a las familias que perdieron esposos, hermanos, hijos y que la verdad que eso a nosotros nos llena de orgullo y nos hace seguir trabajando día a día por el bien de la ciudadanía, de la democracia y del país. Exactamente, el trabajo que debemos hacer, para eso estamos, la institución nos orienta y nos prepara para estas situaciones. El trabajo hay que hacerlo, cumplir con la misión, trabajar en pos de la ciudadanía y el bienestar de todos. Sí, efectivamente, en el marco de las sesiones ordinarias del corriente año se aprobó una ordenanza que establece justamente rendirle tributo a estos gendarmes que perdieron la vida, 43 gendarmes, un 14 de diciembre del año 2015, que venían a San Salvador de Jujuy a cumplir con su deber. Y de alguna manera, junto a la Gendarmería Nacional, la Agrupación Novena, el Escuadrón 53, queríamos reconocer, por supuesto, a través de sus familiares, de los familiares que estaban presentes y de los que no pudieron llegar, porque eran parte de la Gendarmería de distintos puntos del país, y hacer un agradecimiento, un agradecimiento por su voluntad de cumplir con su deber, por su amor a la patria, que incluso en este caso los llevó a perder la vida en un trágico accidente cerca de Rosario de la Frontera. Así que, bueno, simplemente agradecer a toda la Gendarmería Nacional por la tarea permanente que cumple, particularmente en nuestra provincia, una provincia de frontera, donde su presencia es fundamental para el ejercicio pleno de la soberanía nacional, y particularmente a estos 43 gendarmes que perdieron la vida.